Dios nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer toda nuestra heredad Nuestro llamado es para conquistar en el nombre del Señor ¡Escuchemos sus promesas! Dios entregado como hablamos es Todo lugar que tengas bajo vuestros pies Nadie podrá enfrentarte así que no temáis Yo no te dejaré ¡Gracias, Señor! Solo sé valiente y esfuérzate Para cuidarte a siempre conforme a mi ley No te apartes de este, te prosperaré Todo te saldrá bien ¡Amén! Vamos adelante sin mirar atrás No temas ni desmayes hay que conquistar La tierra prometida que es nuestra heredad Ser fuerte y ser valiente vamos a triunfar ¡Vamos adelante sin mirar atrás! No temas ni desmayes hay que conquistar La tierra prometida que es nuestra heredad ¡Vamos adelante sin mirar atrás! 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 No temas ni desmayes hay que conquistar La tierra prometida que es nuestra heredad ¡Vamos adelante sin mirar atrás! ¡Vamos adelante sin mirar atrás! ¡Vamos adelante sin mirar atrás! Padre Santo Mis manos levanto Canto, danzo Lo hago para ti Para ti, Señor Santifico A Dios alabanza Es tan rico Alabarte así Celebramos y gozamos Nuestra grande salvación Pudidosos despejamos Nuestro grande galardón Celebramos y gozamos Nuestra grande salvación Pudidosos despejamos Nuestro grande galardón En el ritmo Padre Santo Está en ritmo alabarte así Aleluya Padre Santo Mis manos levanto Canto, danzo Canto, danzo Lo hago para ti Para ti, Señor Sanifico A Dios alabanza Eres tan rico Alabarte así Celebramos y gozamos Nuestra grande salvación Pudidosos despejamos Nuestra grande galardón Celebramos y gozamos Nuestra grande salvación Pudidosos despejamos Nuestra grande galardón Canto, danzo ¡Gracias! Canto, danzo Canto, danzo ¡Faacias! ¡Sant 달 ¡Gracias por ver el video! 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 Vive para siempre, vive para siempre, vive para siempre Celebraré a Jehová, mi Dios, remoliniando, remoliniando Me alegraré en el Señor, mi Rey, mi Salvador Alabado y engrandecido sea tu nombre ¡Gracias! 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 Hoy vengo ante tu altar a ofrendarte amor, tu nombre exaltar y proclamarte rey de mi vida Jesús. Mostrado a tus pies me rindo ante tu amor Tu luz y tu calor envuelven a mi ser Gracias te doy Jesús Tú eres para mí la fuente del amor Y dame de beber, yo quiero más de ti Más amor, más poder Yo solo quiero adorarte Porque eres mi Dios Rey de mi vida Tú eres la razón de mi existir Oh Jesús Solo quiero adorarte hoy Ven ante tu altar A ofrendarte amor Tu nombre es al dar Y proclamarte Rey Venir a Jesús Mostrado a tus pies me rindo ante tu amor Tu luz y tu calor envuelven a mi ser Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Mostrado a tus pies me rindo ante tu amor Tu luz y tu calor envuelven a mi ser Gracias te doy Jesús Jesús Mi Señor Mi Señor Gracias te doy Jesús Gracias te doy Jesús Adelante de mi amor Con todo el corazón Yo danzaré ante él Con banderas y banderos Yo le alabaré Y le agradeceré por su amor Jesús Jesús Jesucristo bendícenos, lléganos del poder, Jesucristo bendícenos, lléganos del amor, 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 amor. Cantaré y gozaré delante de mi rey, con todo el corazón yo gozaré a mi rey, con parteras y parteros yo le alabaré y le agradeceré por su amor, Jesucristo bendícenos, lléganos del poder, Jesucristo bendícenos, lléganos del amor, 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 amor. Cantaré y gozaré delante de mi rey, con todo el corazón yo gozaré a mi rey, con parteras y parteros yo le alabaré y le agradeceré por su amor, Jesucristo bendícenos, lléganos del poder, Jesucristo bendícenos, lléganos del poder, Jesucristo bendícenos, lléganos del poder, amor, 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 amor. Jesucristo bendícenos Amén. 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 Que todas las naciones conozcan el amor Y sepan que eres nuestro Señor Que santas y que santas y vidas de todas Que tú eres el mes y el amor Que todas las naciones conozcan el amor Y sepan que eres nuestro Señor Que santas y que santas y vidas de todas Que tú eres el príncipe de paz Que todas las naciones conozcan el amor Y sepan que eres nuestro Señor Que santas y que santas y vidas de todas Que tú eres el príncipe de paz En tu presencia hay plenitud de gozo y paz Aleluya Esto va con todo cariño para ti mi Señor Te alabo Padre Aleluya Vengo a alabarte mi Dios Y por siempre me quiere beber Eres mi Padre amoroso Jehová Jehová Tú eres mi Rey Jehová Yo te salto Yo te salto Dios me levanto Y te canto Santo, Santo Me deleito en tu alabanza Con la música y la danza Eres mi Padre amoroso Eres la fuente de gozo Y por siempre me tiene beber Eres mi Padre amoroso Jehová Tú eres mi Rey Eres la fuente de gozo Y por siempre me tiene beber Eres mi Padre amoroso Jehová Tú eres mi Rey Yo te alabo con todo mi amor para ti mi Señor El tomado con todo mi amor para ti mi Señor ¡Mamala! 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 Vengo a alabarte mi Dios Quiero alabarte a viva voz Vengo a adorarte Señor, quiero llenarme de tu amor Voy a saciarme de ti, porque eres todo para mí Eres la fuente de gozo, y por siempre me tiene el bebé Eres mi Padre amoroso, Jehová tú eres mi Rey Eres la fuente de gozo, y por siempre me tiene el bebé Eres mi Padre amoroso, Jehová tú eres mi Rey Yo te exalto, Dios te levanto, y te canto, santo, santo Me deleito en plan avanza, con la música y la danza Eres la fuente de gozo, y por siempre me tiene el bebé Eres mi Padre amoroso, Jehová tú eres mi Rey Eres la fuente de gozo, y por siempre me tiene el bebé Eres mi Padre amoroso, Jehová tú eres mi Rey Eres mi Padre amoroso, Jehová tú 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 eres mi